Ya, es una aposta, 24 horas, pero imagínate, ahora vas a ver lo que es una aposta, pues, ¿no?, de primer mundo. El alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, inaugura Soliexpress. Soliexpress es el nuevo servicio médico del Hospital de la Solidaridad que ofrece consultas especializadas las 24 horas del día, tecnología médica de vanguardia y medicamentos accesibles. ¿Qué significa? ¿Qué es lo que va a significar tener ese local ya 24 horas abierto? Mira, son módulos, 24 horas abierto, lo que sería una aposta, ¿ya?, es una aposta, 24 horas, pero imagínate, ahora vas a ver lo que es una aposta, pues, ¿no?, de primer mundo. 24 horas a un precio muy bajo, ¿no?, y que te atiende con calidad, sobre todo a los que menos tienen, lo que te dije ahora hace un ratito, ¿no? Bueno, empezamos por el centro de Lima, luego vamos a Lima Este, a Zahuala Urigancho, a Lima Norte, a Lima Sur. Es decir, ¿va a haber locales así, de atención, 24 horas, en otros lugares? Es que, date cuenta que hemos tenido, en la pandemia, postas cerradas, y cuando abrieron, ni Panadol. Bueno, imagínate lo que es a esto. Lo que vas a ver, porque realmente, yo he recorrido ahorita, me quedo impresionado. Ahora recién entiendo lo que es sol y express, es solidaridad express, rápida. Muy bien, alcalde, regresando al tema de la inauguración, por favor, para que nos comenten sobre las especialidades médicas de este nuevo servicio del hospital. Vamos a tener las especialidades que vamos a tener. Alcalde, me acompaña, por favor, ven acá, acompáñame. Vamos a tener, vamos a tener, vamos a tener cardiología. Esta es una especialidad que va a estar 24 horas aquí, altas horas de la noche también. Este, tenemos un ecocardiógrafo de última generación, que va a permitir el funcionamiento de las válvulas, de las arterias coronarias, y podemos diagnosticar inmediatamente alguna, alguna patología del corazón, o de hipertensión, o pacientes con problemas cardíacos. ¿Todos los aparatos que se encuentran aquí? Toda la, todo, toda esta tecnología de última generación, la alta tecnología, va a estar 24 horas al servicio. La cardióloga, la doctora, la doctora, ya ahí tiene imágenes, la doctora nos puede enseñar. Vamos a ver la demostración. Vamos a ver la demostración de cómo, lo importante es, por lo menos que entra en shock el paciente. Estamos haciendo una demostración, ahí, ustedes pueden, está demasiado sano, mire, fíjese, mire cómo podemos ver eso que se mueve así, son las válvulas cardíacas, se cierran y se abren de este paciente que está en vivo aquí. Es un paciente que está colaborando con nosotros para dar la demostración, pero esto vamos a hacer con cada persona que viene aquí, a cualquier hora de la noche, aquí a nuestro Soliexpress o a nuestro hospital que está aquí al lado, a nuestro gigante hospital de Camaná. La atención es las 24 horas. La atención es las 24 horas. ¿Quiénes ahorrarán atendidos? Todo, todo ser humano que tenga alguna dolencia, no hay distingo de colores ni de razas. Todo, para nosotros, todo ser humano que está sufriendo, tiene que ser atendido por nuestra institución. Recorrido, doctor, por favor. ¿Vamos? Muy bien, vamos a continuar. ¿Una demostración acá? De nuevo, acá, venga, se me alcalde para. Vamos a atender electrocardiógrafos para poder hacer un trazado de funcionamiento cardíaco que nos permite a un 90, 95% tener una información inmediata. Pero además de eso, vamos a tener, para asuntos de infarto, vamos a tener un sachet de un examen especial que se llama troponina. Cuando el corazón está sufriendo, suelta unas sustancias químicas a la sangre y esas sustancias químicas las podemos detectar antes de un minuto. O sea, si una persona está sufriendo un infarto, antes del minuto podemos confirmar, inmediatamente proceder con ese paciente, hacer el procedimiento que corresponda, colocar un estén o operarlo. Pero lo importante es que tenga el diagnóstico in situ e inmediatamente, de 24 horas. Vamos, seguimos. Pero las personas no solamente pueden venir aquí para hacerse un control cardíaco, pueden venir a controlarse cómo están de calcio y de huesos. Aquí hay un aparato que tiene, que se llama, para detectar los déficits de calcio en las personas si están entrando en osteoporosis o en osteopenia. Con un examen muy ligero en el talón, podemos nosotros tener la información impresa en el internet de cómo está y para que proceda esta persona a su tratamiento correspondiente. Nuestro centro de atención Soli Express necesariamente tiene que tener un desfibrilador. Este desfibrilador es el arma fundamental para resucitar a un paciente. Nosotros hacemos esta posición, tenemos este fijo para nuestro centro, porque podemos ser llamados inmediatamente a la calle o salir en una ambulancia. Y aquí tenemos un desfibrilador portátil. Este desfibrilador portátil nos permite colocar dos pegamentos en el cuerpo del paciente y soltar una descarga eléctrica para salvarle la vida. Finalmente lo que queremos los médicos es salvar la vida de las personas. Entonces, este aparato con sus dos pegamentos soltamos aquí alcalde, soltamos en la... Sistema preparado. Solicitar ayuda. Colocar los electrodos. Nos pide colocar los electrodos. Colocamos los electrodos y presionamos. Colocar los electrodos. Aquí no estamos colocando los electrodos porque no tenemos el paciente. Colocar los electrodos. Apagando. Estos son los electrodos. Estos electrodos que ya vienen para cada paciente. Entonces, despegamos esto y colocamos, aquí nos indica, ¿no? Ahí dice que este va a la derecha, va a este lado y este nos indica que va aquí debajo de la tetilla izquierda. Una vez colocados estos electrodos, estos pegamentos, presionamos el corazoncito y lánzales. Mira, esto es tan importante que lo podemos hacer en la calle, en el bus, en el metropolitano, en el tren, en la playa, en las oficinas, ¿no? Esto debería estar en todo sitio donde hay concentraciones de gente. Un desfibrilador portátil. ¡Nuvivir! ¡Nuvivir! Nos vamos a ver otro lado. ¡Venga! Y aquí tenemos un aparato especial. Esto es para colocar el tubo al paciente. Las personas cuando están haciendo un paro cardíaco hay que colocar un tubo. Y fíjate, alcalde, ahora tú puedes ver. Miren, observen, observen en mi mano, allí, en esa pantalla. Claro. ¿Me entiendes? Y esto entra en la boca y nos, con esta guía televisiva, nos informa por dónde está la tráquea para nosotros colocar el tubo salvador. Este tubo conectamos a la máquina que va a respirar por el paciente. Este aparato que ustedes ven aquí es un ventilador automático. Ahora tan chiquito. Antes era un maquino, ahora es portátil. Esta máquina puede ir con nosotros y va respirando por el paciente. Esto es un ventilador automático para transportar pacientes. Altísima tecnología. Altísima tecnología aquí en Soli Express del Perú. Permiso, por favor. ¡Vamos, vamos! Vamos a continuar nosotros recorriendo los espacios de Soli Express, el nuevo servicio del Hospital de la Solidaridad que va a atender las 24 horas del día para el beneficio de todos los vecinos, sobre todo de los vecinos que más lo necesitan y que deben, que sean y deben cuidar su salud. Este es un aparato. Este es un aparato. Esto es un aparato. Esto es un aparato. Esto es un aparato. Esto es un aparato. O sea, nos van a dar datos totalmente corporales. Toda persona que pasa por acá tiene que pasar por la osteometría, tiene que pasar por este aparato que te mide todos los parámetros corporales y todos los exámenes, para que te vayas con un examen completo. Doctor, dos consultas, por favor. ¿Cuántos médicos van a operar acá y cuál es el objetivo? El objetivo es de que el peruano, el limeño, tenga una opción más de hacerse una consulta especializada de 8 de la noche a 8 de la mañana. En diferentes especialidades. Aquí van a haber 7 especialidades, pero además tenemos tomografía y resonancia magnética y un sistema de ambulancias si el paciente necesita ser trasladado, operado o a un procedimiento mayor a otro sitio. ¿Están interesados en saber qué es lo que se está inaugurando acá? Cuéntenos. ¿Estamos? Muy bien. Cuéntenos. Bueno, nosotros estamos inaugurando ahora un producto novedoso. Se llama Soliexpress. El Soliexpress es consulta médica especializada, sobre todo de 8 de la noche, a 8 de la mañana. Aquella consulta que usted no pudo hacerse en el día, cardiología, dermatología, una ecografía, un asunto cardiológico, no pudo usted hacerse un tratamiento, su sandalia de laboratorio, hoy lo puede hacer. Entonces encuentra usted algo que no tenía en el Perú. No existe esto. No existe 24 horas. Y sobre todo en la noche. Y usted nos ha enseñado con equipos completos. ¿Podríamos entrar acá por favor? Encantado. Vamos de nuevo. Alcalde, ingrese. Alcalde, me acompaña, por favor. A ver acá, ¿qué equipos son los que tenemos? Por ejemplo, el tópico de nuestro Soliexpress va a tener un desfibrilador. Este desfibrilador tan necesario. Tan necesario. Este es un desfibrilador fijo de acá, del Soliexpress. Pero no sería solo este, porque aquí tenemos el desfibrilador portátil. Este desfibrilador portátil va a salir a una llamada. Sale la ambulancia, sale un vehículo de salud. Este desfibrilador portátil solamente necesita dos pegamentos. Y que lo indica ahí, un pegamento va hacia el lado derecho y el otro debajo de la tetilla izquierda. Una vez que estos están colocados, inmediatamente el aparato pide... Sistema preparado. Solicitar ayuda. Colocar los electrodos. Y ya estamos colocando los electrodos y luego hacemos el discurso. Electrodos apagando. Podemos salvar una vida en cualquier lugar. Todas nuestras ambulancias y todos nuestros vehículos de Soliexpress andan como desfibrilador. ¿Cómo esperan ustedes, digamos, la audiencia, el público, los pacientes que puedan venir en estas horas? Porque, por ejemplo, recuerdo a la señora Virginia Bafigo, expresidenta de salud, decía ¿Tener una posta o un local 24 horas a veces no es lo más indicado para el personal y para todo? No. Lo más indicado es lo que necesitan las personas. Para una madre o para un niño es una urgencia. Para un abuelito o para esa familia es una urgencia. Lo más indicado es que la institución esté abierta 24 horas, pero altamente equipada. Probablemente este va a ser el punto más equipado del Perú en la noche. Aquí va a tener usted electrocardiografía, tomografía, resonancia magnética. Va a tener inclusive un aparato para medir toda la composición corporal. Hasta su grasa y su musculatura. Y los precios de diferencia energética. Los precios los va a autorizar el alcalde. Pero a pedidos que sean los mismos que se cobran en solidaridad. Y probablemente vamos a... Recuerde que somos un sistema autofinanciado. Esto funciona con la asistencia de los pacientes. Vamos a encontrar una fórmula adecuada para que se atienda sobre todo los que menos tienen primero. Los que menos tienen, tienen prioridad. Esto, alcalde, permítame, no podemos dejar de lado el caso... O lo primero que se veía a la mente, a través del público, cuando se escucha, el caso de Nano Guerra García, que acudió a una posta en Provencia y no tenía cómo atenderse. ¿Esto es en respuesta o ya se tenía planificado? Mira, realmente el caso de Nano es emblemático, pero así como Nano, hay miles de casos. Claro. Donde, en plena pandemia, las postas no tenían ni un paradón. Estaban cerradas, ¿no? Ese fue un crimen. Bueno, el tema es una respuesta que él ya viene hablándome hace más de una. Y le digo, Lucho, mira, tú eres loco, hermano. Lánzate. ¿No? Y ya lo habés hecho. Pero la idea es hacerlo en el centro de Lima, donde estamos ahora. En Lima Norte, falta uno. Lima Sur, falta otro. Lima Este, se fue el origancho. ¿No? Y también hace Magdalena. O sea, tenemos que ir llegando a los puntos donde no hay. Tú vas a hacer una posta y te da un nipanadol, hermano. Entonces, aquí tienes todo. ¿No? Y también digo, para un infarto, una persona viene y aquí tiene su defibrillador que hubiera tenido Nano, o los miles de peruanos Nano. Nano, claro. Los Nano Anónimos. Hay un montón también. Está terrible. Pero vas a tener laboratorio también aquí. Vas a tener, ahora tenemos una máquina que te puede dar un hemograma, que es el análisis más primario sobre la sangre. Mientras conversas en un minuto, ya tienes tus análisis. Podemos tener el análisis de troponina. Troponina es un análisis fundamental en un infarto. Siempre los médicos definimos cómo está la troponina y cómo está la troponina. Esa troponina muchas veces la tienes, pues, en 8 o 15 horas. No. Acá la vas a tener en un sachet en un minuto. Entonces, es una forma de que tú sepas y tu familia qué hay, qué es lo que sigue, qué es lo que vamos a hacer. Pancho, Pancho, no sé si tiene alterado el doctor Rubio. Son las explicaciones que viene dando entonces el doctor Rubio, nuestro alcalde, el ingeniero Rafael López Aliaga, sobre estos nuevos equipos médicos de última tecnología que se encuentran aquí en Soli Express, el nuevo servicio del Hospital de la Solidaridad que atiende las 24 horas del día para los vecinos que más lo necesitan para los vecinos de la capital. Hemos visto las diferentes especialidades médicas y los equipos de última generación. Vamos a continuar escuchando las declaraciones de nuestro alcalde, el ingeniero Rafael López López Aliaga. Habilitar una zona de un hospital que ya funciona de manera regular, pero tenemos 24 horas. Una emergencia, una posta realmente, pero con todo, pues como todos, acá vamos a replicar este piloto en todas las grandes zonas de Lima. Lima Norte, Lima Sur, Lima Este, San Juan de Origancho y también la parte que da la semana de Nen. Claro, y San Juan de Origancho y todo. Muy bien, nuestro alcalde, entonces ha mencionado que este servicio de salud, si Soli Express, pues se va a replicar también en otros servicios, en otros distritos de Lima Metropolitana para que la población que no se encuentre tan cerca de este distrito del sembrado de Lima, pues también pueda estar, puede ser atendido en este servicio del Hospital de la Solidaridad. Entonces, mientras conversamos, te voy a decir que además vas a encontrar aquí dermatología. Vamos, 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 vas a encontrar, ¿quiere que me ponga allí? Vamos, que llegues en un momento, ya tiene la sangre de la señora, mira, ahí está el apellido de la señora, mire, por favor sigan la cámara lo que va a hacer esta máquina. Ya puso en contacto a la aguja con la sangre de la señora, inmediatamente, ya la aguja se escondió llevando el contenido. A partir de este momento comencemos a contar 40 segundos y tenemos los resultados. Vamos a saber la hemoglobina y la composición de la sangre, la cantidad de bloquetas y si tiene algún factor infeccioso que ha modificado sus valores normales, que eso es lo que buscamos y siempre lo tenemos en tres días o en cuatro días postergando nuestra salud. Lo que queremos es tener un análisis inmediato. Pero además hemos puesto, para que te parezca increíble, los que quieren hacerse algún procedimiento de dermatología en la noche, lo pueden conseguir aquí, pueden hacerse un tratamiento dermatológico. Tienes rayos X acá, rayos X, ecografía, cardiología, traumatología, medicina interna, todo el ecocardiograma, puedes estabilizarte aquí, encontrar una información médica o salvar tu vida. Muy bien. Pero además... Muy bien, entonces hemos escuchado un poco más de la explicación sobre el analizador hematológico automatizado, que nos dan los resultados de un hemograma en 40 segundos. En menos de un minuto, pues hemos tenido estos resultados del hemograma, un hemograma completo. Se lo va a poder llevar y así como cualquiera que pueda... Este ha sido entonces la explicación del analizador hematológico automatizado. Muy bien. Ojalá que todo avance así. Esto es gracias a la tecnología moderna con la que cuenta ahora Soliexpress, aquí en el Girón Camaná, en el cercado de Lima, para que puedan llegar aquí todos los vecinos. Nuestro alcalde, el ingeniero Rafael Opeza Liaga, ha llegado hasta este punto, pues para que pueda dar por inaugurado este nuevo servicio del Hospital de la Solidaridad, que va a atender las 24 horas del día. Hemos estado recorriendo los diferentes espacios de este nuevo servicio del Hospital de la Solidaridad, para que los que nos acompañan a través de la transmisión en vivo por las redes de la Municipalidad de Lima, pues puedan conocer sobre los diferentes servicios de salud, de los que se pueden atender los diferentes pacientes que van a llegar hasta este hospital. El equipo moderno de tecnología japonesa, que en menos de un minuto, como han visto ante cámaras de mi amigo, sale su resultado de un demograma de 31 parámetros. Muy bien, continuamos entonces recorriendo los espacios de Soliexpress, el nuevo servicio del Hospital de la Solidaridad, para que nos puedan seguir explicando un poco más sobre estos aparatos de última tecnología, aparatos médicos, que van a ser de mucho beneficio para los vecinos que lleguen a atenderse hasta este punto del cercado de Lima. Nos encontramos en Girón, Camaná, Soliexpress está ubicado en Girón, Camaná, 770, Lima, cercano. El folter es un estudio que nos permite descartar arritmias, nos permite evaluar el ritmo, la velocidad del corazón, nos permite ver si el paciente va a ser candidato a marcapaso o no, nos permite evaluar mediante este tipo de estudio, las apneas de sueño, también nos permite evaluar la predicción de muerte súbita mediante el QT, o sea, que vamos a tener una tecnología de punta para tratar de ver, no solamente la grabación de 24 horas, sino hasta de 21 días de grabado del corazón. En caso, en cuestión del mapa, nos ayuda a diagnosticar hipertensión arterial y nos permite evaluar cuál es la variación y los momentos críticos de la presión, sabiendo bien que las presiones arteriales se elevan muchas veces durante la noche y ningún paciente durante ese periodo va a evaluar esas cifras de tensión arterial. Es así como estos estudios nos permiten evaluar no solamente el tiempo frecuente de 24 horas, sino estos van a más allá, de 7 a 21 días y mapas que se colocan mediante estos brazaletes nos permiten mandar al paciente a su casa y grabarse hasta de una semana. Es así como la población va a poder evaluar su riesgo cardiovascular mediante estos estudios. Esto es un estudio importantísimo porque no se puede etiquetar a un paciente de hipertenso si no tenemos la toma de presión durante 24 o 48 horas. Este aparato solito toma la presión cada 10 o 15 minutos en todas las actividades del paciente. Entonces va con él 24 horas este equipo nuestro, nosotros confiamos en que lo devuelva y viene y viene para su control. Igual la gente que tiene arritmias, que tiene alteraciones en la frecuencia cardíaca, se lleva también un aparatito muy chiquito de estos en su correa y va con sus conexiones. Así que toda esa tecnología vamos a tener aquí. ¡Vamos a Rayos X! Vamos, alcalde de España. Muy bien, vamos a continuar entonces recorriendo los espacios. Ahora nos vamos al área de radiología de Rayos X, donde también nos acompaña nuestro alcalde, el ingeniero Rafael López Aliaga y el doctor Rubio, para que nos continúen explicando sobre estos servicios y estos aparatos de última tecnología que se encuentran aquí en Soliexpress, el servicio del Hospital de la Solidaridad. Hace entrada, entonces hace su entrada, nuestro alcalde a este espacio de radiología. Este es el ambiente de Rayos X. Aquí ahora con la tecnología moderna, todo es digitalizado. Apenas se toma la placa, inmediatamente los exámenes pueden subir a la nube, pueden ir al chat del paciente, pueden ir al chat del médico, al correo del paciente. Le podemos entregar en una placa como antes, para que no pierda la costumbre, le entregamos una placa de su examen y se lleva o también le mostramos en nuestra pantalla al paciente de una vez le explicamos. Y si algo quiere aclarar, podemos nosotros llamar al médico radiólogo o al especialista y hacer una teleconsulta a las 3 o 4 de la mañana. Con nuestro médico que esté despierto, conversaremos y aclararemos y le daremos un diagnóstico final al paciente y qué es lo que debe hacer y cuál es el tratamiento a seguir. Entonces, como ustedes verán, hemos juntado la última tecnología existente en el mundo en un solo sitio para que las personas puedan encontrar la mejor salida a su dolor o a su sufrimiento. Lo importante es que queremos brindarles a ellos 24 horas de servicios, esta tecnología moderna. Pero no solamente es el Soliexpress. Recuerden que el Soliexpress es parte de los 40 hospitales que tiene el sistema de la solidaridad, tanto en Lima como en provincias. Entonces, somos parte de un sistema que es lo más importante y somos en este momento uno de los más grandes sistemas de salud del Perú. Es decir, estas imágenes de rayos X pueden ser enviadas al correo o también pueden ser empresas como más le beneficien. Sí, y muchas de nuestras... Estamos haciendo un convenio esta semana con una empresa brasileña y la lectura la van a hacer en menos... Primero que hay una inteligencia artificial que la va al aire enseguida. La placa, la inteligencia artificial al 98% es la radio. Y en el término de dos horas, Brasil nos confiere en el diagnóstico. Entonces, estamos haciendo un... Yo estoy viajando esta fin de semana a Brasil para finiquitar un convenio entre ellos y nosotros y poder leernos de allá y de acá. Y en caso requerir alguna información adicional, una teleconsulta. Exacto, una teleconsulta. Muy bien. Muy bien. Estamos de Perú, estamos de Perú. Aquí, aquí, aquí. Muy bien, el doctor Rubio entonces nos ha explicado un poco más sobre esta área de radiología, pues que cuenta también con aparatos médicos de última tecnología, donde los resultados, las imágenes de rayos X que se puede hacer algún paciente pueden ser enviados tanto al correo o también pueden ser impresas como más le beneficie al paciente. Asimismo, ha dicho que también se va a realizar un convenio con Brasil para que pueda dar los resultados de estos rayos X y de requerir alguna información adicional, tener alguna duda, algún paciente sobre estos exámenes, pues también se va a realizar lo que es una teleconsulta. Esta teleconsulta también se va a realizar las 24 horas del día. Al igual que los servicios, los diferentes servicios que estamos viendo hoy aquí en CISOL Express, el nuevo servicio del Hospital de la Solidaridad. El lector Rubio y el ingeniero Rafael López Aliaga continúan recorriendo. Entonces, continúan recorriendo estos espacios y ahora van a hacer la revelación de la placa que da por inaugurado este nuevo servicio, el Hospital de la Solidaridad, Soliexpress. Un servicio que atenderá las 24 horas del día para el beneficio de todos los vecinos. ¿Están listos? ¿Están listos? Esto es. Vamos. Y vinulámonos aquí. Ya estamos. Ahí está. ¡Vamos! Bien, esto es la revelación de la placa. ¡Oquí de Jalú! 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 ¡Vamos! Escuchamos las arengas de todos los vecinos, las autoridades que nos acompañan la noche de hoy, que se encuentran bastante felices por este nuevo servicio, que beneficia a tantos pacientes, a vecinos, pacientes que van a acercar hasta este lugar, hasta este servicio del Hospital de la Solidaridad aquí en Girón, Camaná, para que puedan ser atendidos con aparatos médicos de última tecnología. Gracias. Muy bien, entonces de esta forma nosotros hemos conocido a través de la transmisión en vivo por las redes sociales de la Municipalidad de Lima sobre este nuevo servicio que se ha hecho posible gracias a la gestión de nuestro alcalde, el ingeniero Rafael López Aliaga, que siempre piensa en la salud de todos los vecinos, salud y seguridad, para que ellos puedan llegar hasta este punto y puedan ser atendidos de una forma bastante segura por médicos especialistas las 24 horas del día. Nosotros continuaremos informando sobre esta y más actividades. ¡Gracias!